La Capoeira nos enseña amenazos a la vida y a las amigas amiguitas. Que hoy y todos los días reconozcamos y ofremos el papel crucial que las mujeres nos empeñan en nuestra vida y en el mundo. ¡Feliz Cielo de tu Mujer! Aquí en el África de tu Cielo, que nos espera a mis miedos y superar mis límites. Por todas las mujeres valientes y fuertes, juntas, ojos y valables, brillando con luz propia, ¡Feliz Cielo de tu 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 Cielo de tu,